Franck es corto, el Deportivo de La Coruña, el balón para Romero, Romero que le mueve para Franck, Franck que prepara el centro, punto de penalti, intentaba entrar Donato, consiguió sacar Sanchís, pelota para... ¡Ay madre mía la de Almiña, de Almiña para! ¡Ay madre mía lo que acaba de hacer de Almiña! Esto se lo inventó, vamos, se lo inventó, lo hizo por primera vez en España, Vicente del Bosque, que hoy está en otra banquilla hace muchos años, y hoy acaba, a punto ha estado de hacerlo de Almiña. El balón para el Deportivo, y Almiña que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas, intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale, lo recupera el Deportivo, juega sur de la banda, ahí va el centro de vista, el primer palo remate, y el gol del Deportivo va a Macay. Pero me quedo con Almiña, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido. El gol Deportivo de la Coruña, se adelanta Macay, jugado del Deport por la derecha, cruzando como un auténtico ariete del segundo, el primer palo Macay, cruzó el balón, metió el escorzo con el cuello, no pudo ser nadie, dice Casillas, ahí está la de Almiña. Bueno, esto es un estado enímico todo, luego la gente se pone a su lado, sigue la jugada, se va a la banda, el centro es bueno. Y luego gana, anticipa a Fernando Redondo en el primer palo Macay, pero esto es, digo, fantástico.